Música 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 ¿Qué está pidiendo? Música Es increíble Música 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 No sé si reirió a llorar. ¿Qué fue? Se les contagió la valladera del público. Me tocó correr a Cardona. ¡Vean, vean, vean! ¡Oscar Murillo! ¿Sabes? De los mismos creadores que me dejé violar de Suárez. Ahí está, Murillo. Venga, pero esa jeta. No, pero la misma porque llega a Chile y regresa. ¡Ah! ¡Solo! ¡Solo! ¡Oh! ¿Qué es lo que están haciendo por el amor de Dios? Pelotazo y siempre gana la espalda. No está jugando y si está dejando jugar a Chile. O sea, pero este es el botifarrismo total, hermano. O sea, ¿Solo? Mira si es increíble. ¡No! ¿Por qué le faltó tiza al hombre? ¡Solo! ¡Solo! Se asocia ahí la fuerza. Bueno, vete Guachini. Bueno, jajaja. Bueno, jajaja. Bueno, ahí está Guachini. Bueno, bueno, Alcroni. Ahí está el gol de Miller. El gol de Will Smith, ahora sí. Siento que Guachini ha aparecido Mr. T. Siento que Guachini ha aparecido Mr. T. ¡Ja, ja, ja! ¡Uy! ¡Qué saca! ¡Bravo! Ahí está, ahí está. ¡Ay! ¿Cabecío fue este ño? ¿Cabecío ño? ¡Eres tantísima! ¡Me la comí tantísima! ¡Gracias! ¡Dios mío! ¡Dios mío! ¡Uy! ¡Bravo! ¡Dios mío! ¡Dios mío! ¡Bueno, bien! ¡Felicitará a Dios mío! ¡Felicitará a Dios mío! ¡Pueden ir al centro a buscar el encuentro! ¡Dios mío! ¡Uy! ¡Uy! ¡No! ¡Ay! ¡Dios mío! ¡Borja sí se ve! ¡Sí! ¡A Borja le llega! ¡Los que están matando a Borja! ¡Bueno, yo no lo mate menos mal! ¡Sin perdón y sin olvido! ¡Buenas será el gol! ¡Oh! ¡Pero como ese perro la tapa! ¡Viva! ¡Ahí! ¡Dobre lugar! ¡Uy! 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 ¡No, no! ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Por qué no pusieron las cámaras? ¡Cómanla! ¡Van a pintar! ¡Van a pintar! ¡Van a pintar! ¡Centrala! ¡Centrala! ¡Listo! ¡Ay! ¡Tirala bien! ¡Tirala bien! ¡Tirala bien! ¡Esto! ¡Esto! ¡Es lo por encima, viejo! ¡Peguela! Ahora hay que decir una cosa. Pekerman quemó a Borja, ¿no? Lo quemó públicamente. Lo incendió, lo culpó. O sea, como si la culpa hubiera sido el mal. La culpa no es del mal. ¡Peguela! es un equipo inoperante y simplemente a Falcao con una fan tribunero si pensamos en la gente que sabe de fútbol se dan de cuenta que no es todo simplemente que Falcao se lo había prometido más que Falcao levanta la tribuna y levantar ese bautibarra es duro entonces por eso no, pero viejo bien, bien bien, ponela ponela perro un paseo bueno es un p*** no, pero que vamos Ronaldito, me hago responsable para Carlos, Carlos Sánchez con la balota abriendo para Benito Aguilar, la vez pasar dejando a Barajame Rodríguez, va a levantar la balota está esperando a Raúl le tiró un balón para la mierda antes Falcao casi quedaba como Luchenko cuando botó la pata por allá, viejo lo hice, lo hice mi pierna ¿Opero? ¿Opero? claro, ahí está todo Luchenko está la pata por allá lejos lo que pasa es que hay mucha estatura en Rocco y es difícil superarlo en una pelota cruzada pero acá anda algo con ese ojo ¡Venga el arco! ¡Vamos Falcao! ¡Vamos! eso es Falcao sí que levanta esta m*** es el único que puede salvarnos de esta m*** pero es que él se creó en Bogotá y después en Buenos Aires otros dos mil y va, y va ¡Uuuuuh! por su p*** por su p*** madre mira el arco que se le tocó que se arquero re rot uy que p*** amigo de p*** ese James noo viejo noo noo viejo noo ab威uso le jubb jps eso es apena te va faltar 10 minutos pa' Langeli se la va a juzgar toda Magnly torre ¡ay po' este partido magnito una y systemic una una Hitchi Barra no se comió bien influenza bien gruesa bien venosa ¡Ja ja 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 Sí Y se le da mucho Jajaja Eso es el el monstruo Jajaja Vainel es que alegrar esta huevona Jajaja Jajaja Uy ahí esta viejo Nooo 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 Como le va pegar a la Stakeway Se lesiono No la perra esta Lo tenia mejor el que estaba detras de el No mando la mierda al otro Por el penal de Burillo Si le pego la mano Miren, miren, miren No, ya la abrio, abrio la mano Mala de jodible Romal cartelita por favor Jajaja 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 Jaja Se nos lo que hacemos con fuerza nosotras que estos cabrones Jajaja Ay, ya ha comido su buit y ya no está preocupado Jajaja Ajajaja Jajaja C�l crack En el fútbol, en el fútbol, en la política, es una mierda, es una mierda, es una mierda, en segundos, nomás volvemos aquí en el Gol Caracol, Carlos Sánchez y David Espina son los únicos que se salvan, que el resto son todos unos troncos. ¡Gracias!